Un programa en donde nada es tan importante. Llegó el mediodía del domingo y Patricio Barton está en ese limbo de tiempo que no es ni la semana pasada ni la semana que viene. Más puntuales que nunca hoy, estamos a las 12 del mediodía, sí. Alcanzamos la bisagra de este año 2021, ¿eh? Casi, casi, casi. Vamos arriba que la semana pasada ya preescribió, la semana que viene todavía no existe. Este es un papel en blanco que está por escribirse recién a partir de mañana. Hasta la una estamos aquí en Radio con Voz. No hay tiempo de escribirlo 400 veces en el pizarrón. ¿Qué esperas de este domingo? Está para un guiso fuerte hoy, ¿eh? No hay tiempo de escribirlo 400 veces en el pizarrón. Hace frío en casi todo el país, por supuesto, también en Buenos Aires. Y es el momento en el que la temperatura amaina un poco cuando la voz de Mariela Bosky suena en la radio. Buen día, buen mediodía para todos. ¿Cómo va? Hola Mariela, ¿cómo estás? Hoy mejor. Hoy mejor que... Domingo pasado que se me apagó el CPU. El domingo pasado, sí, se apagó el CPU y te reseteábamos y no había... No, no, no había mano. No, pobre. Pobre, se tuvo que ir. Tuviste mal. Bueno, ¿qué va a ser? Somos pocos, vamos a decir, estuvo con una jaqueca tremenda y viste que la jaqueca es algo que anula. Sí, sí, anula. Hay gente que no sabe de qué se trata, es un dolor de cabeza así nomás. No, 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 es algo poderoso, poderoso que indomable, le diría. Pero bueno, acá estamos, con un frío, quiero que toda la banda del invierno salga, porque no los veo en la calle, no los veo tomando café en la vereda, no los veo paseando en las ferias. ¿Qué pasa, chicos? ¿Les dio frío? 6 grados 4 la temperatura. Qué provocadora estás. No, mala, mala, soy mala, yo soy team otoño. 6 grados 4 de temperatura, 4 grados una décima de sensación térmica, realmente un mediodía muy frío en Buenos Aires y alrededores. Tenemos viento del sur a 11 kilómetros por hora, el cielo cubierto. Es probable que llueva hacia la tarde noche, unos chaparrones están previstos. La máxima de hoy, 10. Y den gracias. Estamos en redes sociales, como arroba que importa radio, nos pueden encontrar así, pueden escribir ahí. No sacamos oyentes al aire ni nada, porque como este programa es tan breve, cuando empieza ya está terminando. Sí. Entonces, pero sí nos pueden escribir y también pueden dejar mensajes en dónde. ¿En dónde? En el 1553798990. Ahí pueden dejar mensajes de audio o texto. 1553798990, que es nuestro WhatsApp. Y que importa radio, arroba que importa radio, en Twitter y también en Instagram. Si hablamos de redes sociales, el que la tiene clarísima con redes sociales es nuestro invitado del día de hoy. ¿Por qué? Nuestro invitado virtual. Que me lo imagino, no sé por qué me lo imagino tirado en la cama con una frazada, seguramente larga la frazada, porque es muy alto, hasta la nariz. Es Martín Garabal. Hola Martín. Lamento desilusionarte. ¿Por qué? Hola, ¿cómo andan todos por ahí? No estoy con una frazada, no tengo frazadas en casa. Pero porque tenés calefacción fuerte. Sí, igual, ¿sabés qué? No tan fuerte. Tengo losa radiante, que es como una especie de lujo. Uy, sí, odio la rosa radiante. ¿La odiás? Sí. Tiene grandes enemigos, ¿eh? Tiene contraindicaciones la rosa radiante, tipo, te calienta, te seca todo, ¿viste? Te levantaste, tenés que tomar dos litros de agua. Pero no está haciendo tanto calor como me gustaría adentro del departamento. O sea, es tan fuerte el frío afuera que ya entró. Pero estoy sentadito en un sillón. Estaba guardando la nota, sentado en un sillón, muy entusiasmado. Qué obediente que sos. Es impresionante, ¿eh? Yo te veo... Vos siempre decís que sos un tipo muy ordenado. Sí, bastante. Una persona ordenada. Y en las cosas que hacés, Martín Garabal tiene, bueno, una gran presencia, sobre todo en YouTube. Después vamos a hablar de eso, vamos a dar bien el canal de cuál es y toda la cuestión. Pero no se ve algo ordenado. Se ve un caos organizado, podría ser. Vos sabés que el otro día subieron el backstage de un programa que me gusta mucho norteamericano, que es medio de culto, medio de nicho, que se llama The Eric Andre Show, que es como si fuera un late night deconstruido. Pero no deconstruido de que es aliado y feminista, sino que está toda rota la estructura y está como el montaje adulterado para generar mucha incomodidad. Por ejemplo, el conductor entra al estudio y destroza todo el set. Todos los programas arrancan con el chabón destrozando toda la escenografía. Y yo pensé que tenía un alto grado de improvisación, que es algo que para mí hace ganar mucho a todas las dinámicas humorísticas. Y el otro día comparten un backstage y estaba todo tipo como con los post-its, como los carteritos amarillos, rosas y celestes, tipo todo muy armado. Y le digo, no puedo creer que se... Hablo a veces por Instagram con el creador que es norteamericano, pero no puedo creer que sea así. Y me dice, sí, caos organizado. Como que no se salen del guión. Que eso es algo muy de la estructura yanqui, viste, de trabajo. Pero tienen 40 guionistas. Claro, porque también es algo, es una de las formas de la improvisación, ¿no? Porque en general cuando se habla de la improvisación, para la gente, digamos, que no participa de eso, se entiende como que, bueno, te sentás y haces lo que pinta. Y no es así. La improvisación tiene reglas estrictas. Bueno, exacto. O sea, yo digo, puede haber como un desorden, pero hay una estructura que lo contiene. Porque lo peor que te pueden decir cuando te encomiendan un trabajo es que tenés libertad total, viste. Es como que no haya márgenes te genera una parálisis, viste. Entonces, a veces te tenés que inventar tus propias reglas, ¿no? Como tus propios sistemas de trabajo, tus propias reglas, como para que después jugaran el desorden. En la radio, en Últimos Cartuchos con Vigue, se fueron armando unas reglas, una serie de reglas. No es ir y tirar cualquier cosa que se te ocurra. O sea, es eso, pero cada uno sabe qué rol tomar. Bueno, vos, esto lo... Viste como estas dinámicas de cuando son tres, dos contra uno. Exacto. Bueno, no sé, se van armando medio intuitivamente. Cada uno asume ese rol. Pero sí, hay un orden. Ahora, vos sabés que... Bueno, ahora estamos hablando con Martín Garabal. Tocó el tema de Últimos Cartuchos. Un programa que, para mí, fue el mejor programa del 2020. Una revelación en la radio. Y en la cresta de la ola dijeron, bueno, listo, no lo hacemos más. Es como insólito, viste, porque la radio es un medio muy lento. Las cosas tardan muchísimo en instalarse, en establecer un código, en que la gente se haga hábito y después se transforma en una comunidad. Y ustedes lo habían logrado, pero bueno, en algún momento decidieron que no. Creo que fue más Miguel Granado que vos, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, a priori parece una decisión contraintuitiva, viste. Sí. Y Migue, que fue como el que más pedía hacer un impas en términos del estrés que le generaba como el trabajo en equipo y tener que debatir. Pero también nos tocó, viste, hacer el programa a distancia, vía Zoom. Sí, horrible. Teníamos nuestros conflictos con la radio porque, no sé, como nunca se había terminado de armar una relación como del todo cálida, vamos a decir. Y los pagos tampoco entraban con la fluidez que nosotros esperábamos. Claro, o sea, sí, todo complicado menos el programa que era buenísimo. Y era medio fuerte que del otro lado había un montón de gente feliz de ver el programa y de la compañía que lo hacía, y nosotros éramos felices haciéndolo. Pero después había muchas horas de diálogo para resolver situaciones contractuales y diálogos entre nosotros para ver cómo resolver esas situaciones contractuales, viste, como... Y en una estructura horizontal, cuando tenés que debatir cada una de esas cuestiones todos los días, mucho tiempo, bueno, te vas estresando, viste, como un día uno quiere largar toda la mierda, otro día es el otro, otro día es el otro. Los que estaban más estables ya están hartos. Y así lo fuimos navegando, viste. Hay un hartazgo generalizado, digo, te escucho y por ahí una persona que escucha que no es del ambiente de la radio dice, bueno, a mí me pasa lo mismo en el laburo, en un montón de cosas, ¿no? Estamos todos con mecha corta. Y me parece, no sé qué pensás vos, Garabal, de esto, que se está haciendo muy difícil la comunicación, en general, digo, como fenómeno, entre los seres humanos. Sí, sí, totalmente. Porque es arduo el tema de la comunicación, ¿no? Y muchas veces creo que tiene que ver con problemas de contexto, como que todo el tiempo hay que explicar en qué contexto está diciendo una cosa alguien. Yo creo que hay dos variables, pero igual es algo que charlo todos los días con mis amigos o con la gente cercana, sobre todo frente a fenómenos de máxima hostilidad, como temores a repudios, o ves cómo están matando al del costado, tenga las ideas que tenga de esto, como medio así quilombos. Entonces, creo que está lo del contexto y la inmediatez. Y las dos cosas tienen que ver con internet. Si vos pensás en el contexto, antes vos veías un, digamos, alguien elige ver un determinado canal de televisión o un determinado programa, entonces sabe más o menos qué piensa ese conductor, está enfrascado. Vos sacás un momento de un programa y lo subís a las redes sociales, como se suele hacer, como para escandalizarse, ¿no? Mirá lo que dijo este, ¿no? Entonces, todo un montón de gente que no ve ese programa, que no le llegaría ese mensaje, se indigna, se repudia y lo amplifica a su vez. Entonces, de repente, ese programa que por ahí medía uno, pasa a medir tres. Porque hay gente que lo consume para indignarse, pero también hay gente que no le llegaba y tuvo un montón de gente haciéndole publicidad. Sí, y además que estamos, perdón, y estamos además aprendiendo esto, ¿no? De que la forma de consumir cosas es tener la posibilidad de indignarse, sino cambiar de canal. Claro. Antes, tipo, o sea, digamos, no sé, por ejemplo, hay gente, la gente que elige ir a un teatro a ver determinada cosa, bueno, le gusta eso. Para mí tiene que existir todo, ¿viste? No estoy a favor de que deje de existir lo que no me gusta. O sea, hay cosas que no me gustan y yo, bueno, que sigue existiendo para los que le gusta. En todo caso, si el mundo cambia para algún lado, bueno, tendrá menos público uno, tendrá más público otro, ¿no? Claro. Y la otra es la inmediatez. Ah, la inmediatez, sé que nunca le dejo decir lo de la inmediatez. ¿Qué es eso? Claro, no, 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 es loco. Es gracioso que no pueda decir lo de la inmediatez. Sería bueno que no lo dijeras nunca. Bueno, no lo digas. No pasa nada, es una peloteta. No, no, ahora, ¿sabés qué pasa? Ahora va a tener que ser muy importante lo de la inmediatez. Sí, porque no queda poco tiempo, ya termina el programa. No, es que lo anunciamos tanto que ahora lo vamos a decir así. Atención, ahora, para la Argentina, Martín Garabal va a hablar del fenómeno de la inmediatez en la comunicación social. Que nadie se tome el trabajo de pensar si lo que tiene para decir es interesante o no, importante o no. Entonces vos, no sé, yo subo un video irónico a TikTok, una campaña política que hicimos hace dos, hace dos, tres años hicimos un video de una campaña política que se hizo cientos de millones de veces, pero nos procuramos filmarlo bien como para que parezca de verdad, ¿no? Y era un candidato que como no tenía ninguna chance de ganar, podía prometer cualquier cosa. Pero ya estaba asumido, ya te decía, te prometo, total, no vamos a ganar, tenemos 3% de intención de voto. Yo lo subo a TikTok, que es una red que todavía no termino de entender, digo, no termino de entender cuál es el público, qué es lo que funciona, qué es lo que no. El algoritmo a veces hace que un video tenga un millón de reproducciones, tengo videos con un millón de reproducciones y videos con 10.000. Una cosa funciona diferente y la gente pone, comenta, no termino de entender si es en serio o no. ¿Esto es en serio? ¿Esto es joda? Esto no sé. Y yo pienso, antes de comentar eso, de manera inmediata, ¿por qué no perdés? ¿Tardás lo mismo como en Google? Ah, no, es en joda, listo, no pongo. No pregunto si es en joda o no pongo, bueno, y hay gente que, eso sería como lo más educado, hay gente que te putea, ¿viste? Antes de pensar si es en serio o en joda. A mí me pasa que a veces me comento con amigos cosas, ¿no? En las redes, en confianza, a mí irónicamente, y me putea otro que no sabe ni que somos amigos, que estamos hablando entre amigos. Es una cosa insólita. Sí, es impresionante. Y como decís vos, es de lo instantáneo, ¿no? O sea, antes que nada, antes respondo. Sí, ante la duda te puteo, ¿viste? Antes respondo. Y a vos te preocupa hacerte entender, porque de hecho tu forma de humor es un humor que hay que entrarle primero de costadito, ¿no? Vos decís, no sé si todos han visto tu serie Famoso, que recomiendo en YouTube, y aparece esa cosa y decís, ¿esto será de verdad? ¿Realmente es un imbécil el chabón que hace la pregunta? ¿O es humorístico? ¿Causa gracia? A pesar suyo. A pesar suyo. ¿Cómo es la cosa, viste? Y mira, te podría decir que, evidentemente, a la vista de mis trabajos de los últimos siete, ocho años, diez años, no me interesa un carajo hacerme entender, en términos de, en cuanto a la obra, ¿no? Entre comillas, digamos, a las series, a últimos cartuchos mismos. Evidentemente no me interesa porque todo el tiempo estoy jugando con esa ambigüedad, esa incomodidad, ¿viste? Como me estoy desmarcando de que sea literal lo que hago, ¿viste? Entonces no tengo problema en hacerme el boludo y nunca aclarar que estoy haciendo un tipo de boludo diferente al que soy, o que estoy haciendo una parodia, o que me estoy riendo de... Así que sí es verdad que a veces hay como una especie de economía emocional que a veces me ahorro ciertas cosas que están más al borde, porque no tengo ganas de que... O sea, como que hay un momento que a veces sí tengo ganas de que no me molesten, no sé cómo explicarte. Sí. La serie, una serie que es un contexto, un programa de radio, de televisión es un contexto, las redes sociales no lo son. Y entonces a veces uno cree que le está hablando a gente que más o menos sigue el código y estamos hablando todos un mismo lenguaje y a veces por ahí no. Y digo, voy a la tarde, tengo una merienda con amigos y tengo una cena con mis viejos y yo, y no tengo que andar mirando el teléfono para ver si entendieron o no y si me están puteando o no, ¿viste? Claro, y además, ¿sabes qué? Y esto enganchado con lo que decías antes de lo instantáneo y de cómo las redes sociales impregnan toda la comunicación también, la que está fuera de las redes sociales, que uno de los problemas que plantea las redes es que es un continuum, que las cosas no empiezan ni terminan. Vos entrás y eso está vivo, está viviendo, en este momento está ahí fluyendo y no es como una serie que empieza, termina y dice, bueno, entendí que esto es hasta acá. Sí, pero... No, perdón, no te quiero interrumpir. No, 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 eso, digo, sigue como en un flujo de comunicación interminable, ¿eh? Entonces estás diez días después te responden a una cosa que vos ya te olvidaste. Bueno, mirá, el otro día me escribe un desconocido total, obviamente, y me dice, no me gusta, decís todo el tiempo tipo en la radio, tenés que parar con eso. Y yo le contesto, terminó hace un año el programa. Es hermoso. Pero qué sé yo, no sé, o sea, ya... Igual me gustó tu definición de desconocido total que te escribió. Sí, claro, es que pasa eso. Me gusta como título. Es desconocido total. Pero, bueno, pasa un poco de eso. También pasa con, digo, que es como el fenómeno este de revisar el pasado, viste, como para... Que me parece un fenómeno interesante, necesario para entender de dónde venimos, digo, en todas sus instancias. Pero poner la dimensión más social, revisar el humor o revisar los relatos sobre los que estamos construidos, como para decir, che, mire, claro, mirá, mirá el nivel de racismo que había hace 20 años nada más. Entonces, mirá, pasa esto. No sé, ves un stand-up de Richard Pryor, que es un stand-upero negro que fue de los que más la rompió en Estados Unidos, y arranca hablando de la violencia policial y de que mataron a... De que la policía mató un tipo asfixiándolo. Entonces decís, ah, es igual a lo de George Floyd del año pasado, ¿no? Como decís, ah, nada cambió, pero, bueno, se hablaba de esto. Pero a veces no se entiende que en los contextos había cosas que estaban más habilitadas que otras, ¿no? Entonces, como se pretende como extraer del contexto histórico social, hay cosas que siempre estuvieron mal, pero hay cosas que las podés analizar para cambiarlas hacia adelante, o para entender, ah, mirá, esto ya no me da gracia, y antes me daba gracia. Pero bueno, está ese continuum permanente. Sí, y con el humor es muy difícil, ¿no? Los otros días, en otro programa, los anteriores hablábamos con Weinreich, y nos decía algo que me parece muy real, que al... Viste que siempre se pregunta cuál es el límite del humor, cuáles son las limitaciones. Y eso se le pide solo al humor, y no a la tragedia, a otras cosas, no les preguntan cuáles son sus límites. No, no, no. O sea, cada tanto, ¿viste?, cuando un noticiero pone... Bueno, vamos a poner unas imágenes muy fuertes, vamos a poner cuando le pegan un tiro a una señora en la cabeza, ¿viste? Cada tanto por ahí alguien dice, che, por ahí el límite del periodismo es mostrar este video, ¿no? Pero si vos haces un chiste esa noche sobre jubiladas que cabecean balas, no, es imposible. Es horrible, claro, está totalmente cancelado. Claro, bueno, pero por ahí a veces, no sé, digo, no quiero ser autorreferencial, pero a veces uno hace un chiste sobre algo, pero está criticando ese algo, pero lo haces, digo, desde la ironía, y la gente no... Hay gente que no entiende eso, o confunde el tema y el contexto con el chiste, digo, pasa mucho. Yo, bueno, entiendo que tampoco es tan grave, qué sé yo, digo, te quedarás con una porción de público y otra no, digo, se revisará, qué sé yo. Lo que pasa, bueno, a veces puede ser muy estresante, porque como está la mecha corta y hay gente que tiene más ganas de enojarse que otra cosa, bueno, pasa por ahí. Sí, y además es estresante que ocurra más allá de nuestra actividad, porque yo lo veo en la sociedad en general, una dificultad de comunicación en general, de entendimientos, y creo que tiene que ver porque no se están tendiendo puentes también, ¿no? Lo que vos decías, que vos prendés un canal X, y para que te hablen sobre X en tono X y lo ven personas X, y en otro canal Y ocurre lo mismo con las Y, pero X e Y no se cruzan nunca. No. Es difícil eso. Y bueno, es que también tiene que ver con internet en términos de los algoritmos, ¿viste? Como está todo construido para que vos no te mudas de tu burbuja, para que elimines, fíjate la palabra, ¿no? Elimines al que piensa distinto, eliminás un seguidor, eliminás a alguien que no querés, bueno. Entonces, se genera una tolerancia a la frustración muy corta, ¿viste? Entonces, después se vuelven diferencias irreconciliables. Y eso en la vida real pasa menos, porque todos nosotros tenemos familias, y en todas esas familias no son todos del mismo partido político, y los que son del mismo partido político no piensan todos los mismos sobre los movimientos sociales determinados, y el ando más fino por ahí tienen gustos artísticos completamente diferentes, o son de cuadros de fútbol diferentes. Entonces, en la vida real todo el tiempo estás conviviendo con el diferente, y te querés. Pero en las redes sociales no te querés porque no te conoces, entonces te enojas, te escandalizás. Estoy leyendo un libro muy lindo, ya lo terminé en realidad, que se llama Disparen al humorista. Es un ensayo sobre el humor en forma de historieta de Darío Adanti, que es un dibujante argentino que vive en España. Me lo regaló mi amigo Adrián Lackerman, nuestro amigo común Adrián Lackerman. Y está muy bueno, porque tiene todo esto sobre lo que se le pide al humor, lo que no se le pide. La función que en realidad tiene el humor en nuestra vida cotidiana, de exorcizar determinadas cosas, o de entender determinadas cosas, o de hablar de lo que nos da miedo a nosotros mismos. Entonces es muy choto ponerle límites, ¿viste? Está muy bien, estamos hablando con Martín Garabal. ¿En qué andas, Garabal, ahora que no estás en la radio? No sé si extrañás o no, pero más allá de eso. ¿Qué estás haciendo? Lo de extrañar es según el día, ¿viste? O sea, pienso que fue una decisión bien tomada. Digo, como más dolorosa de entender. Calculo que todo el año va a ser como de duelo, ¿viste? Pues son cuatro años haciéndolo y nos cagábamos de risa, pero bueno, también nos estresábamos. Estoy preparando dos, un podcast muy breve, como de entrevistas, y otro que no puedo contar porque firmé uno de estos acuerdos de confidencialidad, pero que va a estar muy bueno, estoy muy entusiasmado. Qué bueno, yo nunca firmé un acuerdo de confidencialidad, no sé cómo haría. ¿Cómo es eso? No sé cómo haría. Y, viste, a veces como cuando hay determinadas cosas que no podés contar demasiado, no sé. Me pasó también en reuniones, ¿viste? Cuando vas a un canal y te dicen, bueno, vamos a charlar de ideas, así que firma esto de que todo lo que se dice, bueno, ok, perfecto. Las plataformas, esas cosas. Pero después estoy por filmar un programa que lo voy a producir yo para, en principio, para mis redes, para mi canal de YouTube. Un programa como de entrevistas, pero diferente, tipo como con humor y demás, pero como un show, es otra cosa, no sabría cómo explicarlo bien todavía. Y estoy terminando la reescritura, ojalá terminando, terminando la reescritura de una serie donde soy uno de los guionistas de una serie creada por Santiago Korovski, que es un actor y director amigo, que es muy talentoso, y que la idea es quizás filmarla a principios del 2022. Una serie grande. Ah, bueno, estás con un montón de cosas. Sí, sí, sí. Estás haciendo de todo. Sos muy millennial, Garabal. Yo los tengo ahí, los millennials los tengo ahí, etiquetados en el lugar de lo polifacético. Somos esos que, como multitasking, ¿no? Como nos autoexplotamos. Claro, sí, se autoexplotan y además entran y salen de las cosas rápido también, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene su luz y su sombra eso. Exactamente. Sí, 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 totalmente. Es así. Pero bueno, pero te pones esa camiseta. No tenés problema. Sí, me la pongo, pero porque también me parece que la única manera de aprender determinadas cosas, determinadas disciplinas antes de volverte muy grande, como para que, viste, como, también, fíjate que vos decías que encarnamos el año pasado como una suerte de renovación de la RAI o el Promo Innovador, y yo tengo 37, soy una persona joven, pero no soy un niño, ¿viste? Claro. No soy un adolescente. Ahora, por suerte, hay un montón de chicos jóvenes, tipo muy jóvenes, de verdad, haciendo cosas increíbles, ¿viste? Como de 20 años sacando música tremenda o actuando o dirigiendo. Pero la única manera que tengo de aprender cosas nuevas y de ver si las puedo hacer o no es haciéndolas, ¿viste? Genial. Martín Garabal, ¿sabés? Acá en el programa terminamos cada nota con una pregunta fantasma. El invitado deja una pregunta para el invitado de la semana que viene, que no sabemos quién será, como tampoco sabíamos hasta hace un rato que ibas a ser vos el invitado. Y ni vos lo sabías. Pero antes de que hagas esa pregunta que quedará flotando en el aire, dejaron una pregunta fantasma la semana pasada. Y a ver cuál fue la pregunta de Verónica Ginás. La pregunta es... ¿Qué pensás que va a pasar cuando te mueras? ¡Upa! Bueno, primero qué lindo que me haga una pregunta de Verónica Ginás, que estuve charlando con ella el año pasado, hicimos una entrevista, y es una genia total, absoluta. Conmigo, ¿qué va a pasar? Nada. Apagón. O sea, no tengo mucha... No pienso mucho en el más allá, ¿viste? Ahora, ¿qué va a pasar con los demás? Con los que conocí y demás. No sé, espero que me recuerden con cariño. Bien. Un signo de pregunta. Un signo de pregunta. Sí, una pregunta que enganchó otra. Pero no me imagino con un batón blanco viviendo en una nube. Eso por ahí... No te va el arpa. Tocando el arpa no me imagino. Y voy a dejar mi pregunta fantasma para... Sí, pero para eso invocamos a los fantasmas de la pregunta de esta manera. Quiero que pensemos la pregunta y que nos la dejen preguntar. Martín Garabal pregunta... ¿Cuál es la parte de vos que todavía tenés ganas de cambiar, pero no sabés si vas a lograrlo? ¡Oh! Martín Garabal pasó por ¿Qué importa? Síganlo, está en el canal de YouTube que te encuentran como Martín Garabal. Te buscan así. Sí, exactamente. Todas las redes sociales como Martín Garabal. De ese modo. Y ojalá que en algún momento podamos hacer un encuentro presencial, ¿eh, Martín? Dale, me encantaría, me encantaría. Te mando un abrazo grande y que tengas el lindo domingo. Y gracias, Che, por la onda. Un abrazo para vos y para todos ahí. Martín Garabal, ¿qué importa? Martín Garabal Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. ¿Cómo correr muy lanta del mundo y verme tan bien? ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor. Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche tiene un día en la misma batalla. Y que luego pasó un tiempo de lunas, de brías y noches de placer. Y que ahora está descansando el sol. Y me dice, vos sabés que nada es mejor. Nada es igual, el tiempo es años y estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es años y estás donde estás. Y en el fin de la noche una mujer me dice, hablando de herida, de un amor. Diego, hazte amigo. Hazte amigo del dolor. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es años y estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es años y estás donde estás. Hasta la una, estás escuchando, ¿qué importa? Hasta la una, ya viene Semanario con vos, Mario Portugal. No damos nada por sentado. ¿Qué me importa del mundo cuando tú seas vicino a mí? Yo no quedo piu ni ente al cielo sin mirar ya a ti. Daban por extinta a una nutria gigante. Pero apareció un ejemplar en el Chaco. Una nutria gigante o lobo gargantilla fue vista en aguas del río Bermejo por un grupo de conservacionistas que trabaja para revertir la crisis de extinción de especies. A este animal se lo daba por extinguido en la Argentina desde 1980 y hace más de 100 años que no se lo veía en el río Bermejo. Esto también pasa ahora. Lo más importante del domingo es poder decir ¿Qué importa? Patricio Barton RadioConVoz.com.ar ¿Qué importa si ya lo decías? ¿Qué importa si ya lo sabías? ¿Qué importa si caemos siempre en el mismo error? ¿Qué importa? Diez minutos para llegar a la una de la tarde. Te podés comunicar a través del 15 5379 8990 en Twitter y en Instagram. Somos arroba que importa radio. Así es, se descuajeringó un poco el programa de hoy por la cadena nacional pero bueno, es un homenaje a las víctimas del COVID que encabezó el presidente de la nación. Vamos a ver, vos sabés que a esta altura del programa cada semana hacemos la arqueología sonora que es nosotros como sobrevivientes de todo lo que escuchamos porque eso somos, hurgamos en viejos archivos de audio y hoy vamos a escuchar a Astor Piazzolla en un testimonio en el programa de Mirta Legrán que es una cantera arqueológica no ella, digo, sino el programa arqueológica de cosas dichas y de cosas a las que hemos sobrevivido y allí Piazzolla estaba con el periodista Bernardo Neustadt en la mesa y decía esto Sí, yo pensé, pero no Bernardo hay una cosa muy positiva que son los nuevos conjuntos rock que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical y ver que los jóvenes como Alas, así Cruz, Espineta, Charlie García toda esa gente que yo amo yo amo más a esa gente que la gente de tango no sé si es una barbaridad lo que voy a decir pero los amo porque son jóvenes con inquietudes yo no conozco ningún joven de 18, 19 años digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandañón para tocar tangos para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo ahora sí porque lo que hace Espineta lo que está haciendo Alas es música de Buenos Aires ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial y acordate estamos hoy, 14 de 1976 va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960 están haciendo una nueva música de Buenos Aires bueno, mirá, eran los pibes en ese momento Astor Piazzolla Astor Piazzolla no, digo Espineta y Charlie y esto es lo que decía Astor Piazzolla sobre ellos después la relación entre Piazzolla y el rock me parece que va a ser sinuosa pero mejor vamos a consultar a alguien que sabe del tema que es periodista, especializado en música editor de revista Brando y periodista del diario La Nación estamos comunicados con Humphrey Insilo hola Humphrey, Patricio Barton acá en Radio con Vos hola Patricio, ¿cómo estás? el gusto de saludarte a vos y a todas y todos nuestros oyentes a tus oyentes, en este caso nuestros porque estamos charlando y es verdad lo que decís es que el vínculo o la relación de Piazzolla con el rock fue sinuoso en realidad casi todos los vínculos de Piazzolla enorme genio musical y polemista nato fueron sinuosos de todos modos Piazzolla nunca miró con desconfianza al rock sino ya desde antes de esas declaraciones tenía un vínculo, de hecho en algún momento escribe la oda para un hippie en el momento en que tenía el noneto y a la vez todos esos músicos de rock que nombraste lo admiraban a Piazzolla de hecho poco tiempo después de esas declaraciones de Astor Charlie García que en ese momento tenía la máquina de hacer pájaros ese grupo formidable de rock progresivo hace un tema donde para mí hay una influencia muy notoria que es hipercandombe de hecho en mi podio personal de temas de Charlie está muy muy arriba esa esa canción y Piazzolla convoca para sumar a su grupo a un guitarrista que estaba tocando con espineta en Invisible que es Tomás Gubich así que el vínculo de 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 Piazzolla con el rock siempre fue bastante cercano ha tenido palabras elogiosas para grupos como Pink Floyd o Weather Report y y de hecho él mismo contaba que Mick Jagger era era fanático de 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 Piazzolla claro además lo curioso es que eso eh ocurriera digamos en forma simultánea ¿no? porque a veces esos reconocimientos vienen después exacto pero pero en ese momento bueno el vínculo ahí es interesante porque fue Jean Moró la actriz francesa que era amiga de 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 Jair la que le acercó los discos de 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 Piazzolla pensemos también en todo lo que estaba pasando al mismo tiempo en en la década del 60 ¿no? que es cuando emerge eh la la digamos la Piazzolla con 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 su música que 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 se empieza a proyectar más allá de de Buenos Aires estaban los Beatles en un pleno proceso creativo también en simultaneidad con eso eh la 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 bossa nova en Brasil el folklore argentino era un momento de tanta creatividad musical y Piazzolla de algún modo también era un una especie de de radar ¿no? yo creo que que más allá de tener una música muy personal él estaba atento y en contacto con muchísimos músicos más allá de cualquier tipo de de etiquetas y algo que me parece interesante perdón de de esa de esa declaración de Piazzolla en esa época que no había chicos de 18 años tocando el bandoneón y estudiando el tango por suerte desde hace ya más de de 20 años con el fenómeno del nuevo tango argentino perdón del del tango nuevo en la Argentina si hay toda una una camada de jóvenes que miran hacia hacia el pasado y rescatan la música y estudian ese ese instrumento lo cual me parece maravilloso claro eso cambió y también en este testimonio que es del año 76 en pleno comienzo de la dictadura militar y Piazzolla aprovecha para pegarle a la gente del tango ¿no? un poco su reconocimiento al rock es para pegarle a las tradicionales del tango que no le daban mucha cabida a Piazzolla en aquel momento exacto pero a la vez Piazzolla había había mamado y tenía su propia historia con el género digamos que no era este un un parricido claro no un paracaidito también también en esa época había escrito la suite troiliana ¿no? el homenaje a Aníbal Troilo que fue uno de sus grandes maestros referentes ¿no? Hanfren Silo te agradecemos el contacto con este material de Arqueología Sonora y podemos cerrar con algo además de pescado rabioso ¿qué te parece? Pineta Full me encanta déjame recomendar una cosita nada más de ese mismo año de esa misma época Piazzolla musicaliza una película increíble de David José Con que es ¿qué es el otoño? con Alfredo Alcón es una joya maravillosa y ese vínculo que también tenía con el cine y justo de ese año realmente creo que vale buscarla la película está disponible en YouTube así que también por ser de ese mismo año me parece una buena recomendación pero por supuesto escuchar a Spineta siempre está buenísimo gracias Hanfren Silo en ¿Qué importa? No, no voy a cantar Barton, por favor Hola Barton y equipo aquí haciendo Alto Tuco Salamandra Fuli Bermud para acompañarles Nora de Berizzo Un Bermud anticipadito Sí, bueno siempre hay que tener algo ahí para acompañar Patricio el programa es tan breve como la transición entre la semana que ya pasó y la semana que viene un gustazo escuchar qué importa por primera vez abrazo firmen los mensajes chicos todas las profesiones discutimos constantemente sobre los límites el tema es que quienes trabajan en los medios creen que solo lo que sale allí es la vida real Claro, lo que decíamos lo comentábamos sí, es verdad Amamos a Garabal qué buena sorpresa de domingo Barton Sogroso buen programa dice Lemi Bueno, muchas gracias a todos hoy decían algunos que escuchan por primera vez es raro estuvimos partidos por una cadena nacional y bueno y ahora estamos volviendo por la banquina viste echando la polvareda pero ya sobre el final del programa porque se hace la una de la tarde en apenas segundos nos vamos para ver las estrellas hay que rastrear las cosas bellas hoy hubo un par de pistas se quedan en radio con vos sigue Mariela Bosqui también con Mario Portugal chau buen domingo estás escuchando chau chau chau